Y no pasó nada, como tampoco va a pasar nada con esta agitación que hoy he visto en algún diario acerca de reformas constitucionales. Pero a ver, si no he podido lograr que me aprueben el presupuesto, si soy la primera Presidenta sin presupuesto, a ver, ¿alguien me puede explicar cómo voy a lograr una reforma constitucional? Realmente, hay algunos titulares, hace algunos años me daban rabia, hoy dan risas. Un poquito más de vocación para la gente, su gente. Por favor, presidencia. Entonces, si no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los Presidentes argentinos, como es el presupuesto, ¿a quién se le ocurre lo de la reforma constitucional? Pero además, ¿alguno me ha escuchado a mí decir que voy a ir a la reelección en el 2011? No sé, así que no se hagan los rulos, no se hagan los rulos. Creo que realmente lo que están tratando de hacer es lo que siempre hicieron, campañas difamatorias, campañas distractivas, utilizando por ahí una palabra de algún compañero o alguna compañera que siempre me quiso mucho, odio a otros que ahora me quieren un poquito más que antes, siempre pasan estas cosas en la política. En fin, yo lo que creo, sinceramente, argentinos y argentinas, Miren, miren, yo les digo sinceramente que no podemos gastar tanto tiempo en estas discusiones. Yo recuerdo, vinculado con temas parecidos, cuando me postulé como Presidenta de todos los argentinos en el año 2007, todas las teorías acerca de que iba a estar un turno yo y al turno siguiente Kirchner, y me acuerdo que a un importante periodista de un medio extranjero en España que me hizo esa pregunta acerca de esa teoría, le dije, pero ¿alguien puede decir en el 2007 lo que va a pasar en el 2011? ¿Alguien puede hablar de eternidad? Si hasta parece casi un chiste de humor negro, casi un chiste de humor negro, como también la otra discusión que se dio el año pasado.